Hoy vamos a ver qué es todo lo que trae The Elder Scrolls Skyrim, el juego de aventuras. Elder Scrolls Skyrim es un juego de aventuras, así que vamos a tener nuestro mapa del mundo, en este caso de la provincia de Skyrim, todo esto obviamente basado en el videojuego homólogo, y donde vamos a tener que ir viviendo aventuras, recorriendo el mapa y enfrentándonos a los distintos peligros que encontramos por las distintas mazmorras y demás. Es de 1 a 4 jugadores, así que vamos a echar un vistazo a todo lo que trae la caja. Bueno, vamos allá, vamos a abrir la caja. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, tenemos caja de guardado de jugador, 4, porque es de 1 a 4 jugadores, así que tenemos 4 cajitas para montar. Vamos a quitar esto también. Ah, 5, 5, 5. Ah, es caja de guardado de tablero, esta es de tablero y las otras son de jugador. Bueno, interesante. Vale, aquí tenemos 4 tableros para los jugadores, para gestionar los personajes de los jugadores. Juego de aventuras, tutorial. Bueno, vamos a ver qué tal. Índice de contenido sobre este cuaderno. Misión introductoria, bien, una misión para aprender a jugar, que siempre está bien. Bien, contenido de preparación de la partida. Primer turno de juego. Vale, nos va explicando aquí por lo que veo. Segundo turno de juego. Vale. Tercer turno y cuarto turno de juego. Y esto está al revés, porque... Campaña 2, porque esto por el otro lado, tenemos el juego de aventuras libro de escenarios. Vale, está bien pensado, porque así, si estás hasta el final, no te haces un spoiler, ¿no? Capítulo 1, tal, tal, campaña. Entiendo que esto es la preparación y alguna cosilla más específica, supongo, de las campañas. Bueno, no tiene mala pinta el tutorial. Y aquí tenemos el juego de aventuras, el reglamento. Así que el otro es para aprender a jugar. Y entiendo que aquí tenemos ya todas las reglas desglosadas. Pues muy bien, ¿vale? Este sistema me suele gustar bastante. Vale, así puedes ir jugando el tutorial. Y aquí las dudas, pues ya te vienes al índice y buscas en concreto. No, pues oye, es que estoy en unas caramutas, que estoy en tal. Y buscas exactamente, digamos, la sección que te afecta en ese momento y así también vas aprendiendo. No está mal. Los héroes del juego. Bueno, tenemos aquí... Empezar a jugar, acciones en un turno, secuencia del turno, ¿no? Bueno, bastante bien. Referencia de combate. Monstruos. Vale, aquí está bastante desglosado por lo que veo. Bastante... Bueno, tiene buena pinta. Veremos a ver luego ya cuando nos pongamos a leer y demás. Vale. Bueno, con... Quizás parece que falten ejemplos, ¿no? Vale, que a lo mejor no es muy necesario, ¿vale? Se crea que tiene mucha iconografía. Mejora de los personajes. Habilidades. Vale, este es el groserio de habilidades. Juego en solitario, ¿eh? Para poder jugar en solitario. Te viene ahí como guardar la partida. Ah, bueno, y aquí tenemos el desglose de cartas y demás. ¿Dónde hay un mapa del tablero? No está mal. Y guía de referencia de iconos. Bueno, esto es bastante útil. Vale, sobre todo cuando hay muchos iconos, tenerlos ahí a mano. Mira, bolsitas tip para guardar los truqueles y demás. Muy útil. Llegamos al tablero. Que el tablero creo que es un poquito grande, ¿vale? Vamos a ver si lo puedo abrir. Porque no sé si son seis o ocho alas. Y, bueno, tendré que abrir ahora el plano. Vamos a ver si me las apaño. Voy a ver hasta dónde puedo abrir. Suscríbete. Pues sí, en efecto, son ocho alas. Es muy grande, ¿vale? Imaginaros el tablero del Eldridge, pues con otras dos alas más, ¿vale? Es bastante grande, pero bueno, para que lo podáis ver un poco, más o menos, aquí lo tenéis por pantalla. Madre mía, pedazo de tablero. Bueno, ya lo he conseguido plegar otra vez. Vamos a dejarlo por aquí, que no moleste. Cartón troquelado. Tenemos tres láminas, evidentemente de doble cara, con, bueno, pues los distintos tokens, ¿vale? Que hacían falta para el juego. Primera bandeja. Vamos a ver qué vemos por aquí. Vamos a ver si la podemos sacar. Quitamos la tapa. Bueno, tenemos aquí dados. Creo que son los dados de combate. El rojo es para, no sé si los enemigos o el enemigo, ¿vale? Porque creo que hay una miniatura que es roja, entonces a lo mejor es para la miniatura, ¿vale? De seis caras con su propia, ¿no? Iconografía, así que digamos que son dados personalizados. Está bastante bien, ¿vale? De ese tamaño y demás, bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos los distintos marcadores para los tracks de los personajes y demás. Aquí tenemos más marcadores. Bueno. Y tenemos un montón de cartas mini. Voy a abrir alguno de ellos, ¿vale? Un poquito al azar este que tiene un hacha, ¿vale? Entiendo que esto puede ser equipo o armas. Vamos a dar un vistazo a ver, para hacernos una idea de cómo son. Vale, aquí tengo ya abierto el mazo. Hacha de combate de hierro, así que en principio parece que son armas. A dos manos, a dos manos, bloquea. Bueno, habrá que ver. Hacha de combate de hierro, hay varias por lo que veo. Armadura de hierro. Bueno, pues esto tiene pinta de ser distinto tipo de equipo, ¿no? De armas, arma, curación, vale, es un poquito la túnica, vale, hay de todo aquí. Equipo de armas, pociones, abrigos, destrucción. Esto puede ser algún tipo de hechizo, chispas, tiene pinta. Vale, pociones. Bueno, se repite más o menos, ¿no? El dibujo, el título y abajo entiendo que las capacidades o habilidades, reglas que aplican al objeto en cuestión, ¿no? En función de lo que sea. Bastante bien, ¿vale? Bastante, bastante bien las cartas, las cartas mini. Vamos a la siguiente bandeja a ver qué nos encontramos. Vale, aquí tenemos, lo que decía, una miniatura roja. Ahora las vamos a ver en detalle, como siempre, desde todos los ángulos, para que las veáis en detalle. Aquí tenemos las minis de los héroes, aquí más bandejas, espacio. Estos son separadores, ¿vale? Para las cartas. Y esto de aquí tiene pinta de ser cartas de ayuda, lo cual está bastante bien. Exactamente, ¿no? Combate, combate, visitar el mercado, mejoras y por el otro lado. Capitales, ¿vale? Aquí tenemos en principio, pues, lo necesario para poder, ¿no? Jugar una ayudita ahí rápida, para no tener que andar con el manual para arriba, para las cosas al menos más básicas y genéricas. Vale, esto de aquí se saca, ¿vale? Como veis es un cajoncito, ¿vale? Entiendo que es para luego clasificar estas cartas que tienen aquí también su propio cajoncito. Su propio cajoncito, como veis, hay un montón. Vamos a abrir un paquete, porque aquí entiendo que están los escenarios en las campañas, no me quiero hacer mucho spoiler. Vamos a ver si sacamos este de aquí, con la esperanza de que sea el primero y no liarme mucho. Dejo esto por aquí y vamos a ver cómo son las cartas. Bueno, aquí tenemos este mazo de cartas, tenemos Retos de Mazmorra, Campaña 2, Capítulo 3. Voy a darle la vuelta rápido, a ver cómo son un poquito por el otro lado. Bueno, aquí hay mucha iconografía, veremos a ver qué es lo que significan y cómo se resuelven. Creo que estas luego son las tarjetas o cartas de los distintos personajes, que me da a mí que sí. Y estas de aquí son de evento. Vamos a ver cómo son por el otro lado, al menos alguna de ellas. Bueno, tiene aquí dos iconos, aquí el título y entiendo que aquí es lo que pasa, ¿no? Pues se mueve una ficha... Vale. Y aquí tienen un subtítulo. Evento activo, o sea que tiene pinta de que algunos a lo mejor se quedan en el juego. Misión del mundo, algún tipo de evento especial. Vale, bien. Evento activo. Vale, pero eso con todas las pepas rápido para no hacernos mucho spoiler. Pero bueno, están... Están bien, muy agradables al tacto. La verdad, las cartas. Así que las vamos a dejar por aquí. Y ahora sí, pues ha llegado el momento de ver las miniaturas. ¡Vamos! 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 Dale un buen me gusta y suscríbete. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.